¿Qué tal? Buenas noches. Nuestra invitada de hoy cuenta con más de 35 años de trayectoria artística. Consagrada como una de las villanas más queridas de México, pero con un corazón tan grande como su talento. Soy Virial Reina y estos son los 15 Minutos de Fama de Ana Patricia Rojo. Comenzamos. Pues se acordarán de algunos proyectos como El Maleficio, en el que ya tenía yo ocho años y ya tenía yo tres años de carrera artística previos en los que había hecho telenovelas. Paralelamente he podido tener la fortuna de hacer cine, teatro, televisión. ¿Cómo nace en una niña de cinco años, como dice, quiero ir a un foro de televisión, a una novela, a estar en un parque jugando? Pues ya viene de generaciones. Mi abuela fue una gran periodista, productora, teatral, escritora, poetisa. Y pues mi padre, Gustavo Rojo, mi tío Rubén Rojo, mi tía Pituca de Foronda, pues estuvieron en el medio desde siempre. Cuando yo nazco, pues este es el entorno en el que me desarrollo. Este es el entorno que para mí resulta como natural. Desde que tenía yo 40 días de nacida, me pusieron en un bamineto y me llevaron de gira por la República con mi papá para que mi mamá y yo pudiéramos acompañarlo. Pero a los tres años, en un fin de fiesta de una obra de teatro que se llamaba Papacito Piernas Largas, en la que estaba mi papá con la señora Angélica María, pues yo tuve la oportunidad de recitar un poema de mi abuela en un teatro muy grande, que es el Teatro de la Ciudad de México. Y entonces, bueno, pues fue como naturalmente que se fue dando. Le preguntaron a mi papá si estaría interesado en llevarme a una audición, porque estaban buscando una niña de cinco años que diera el papel de una película y yo pues tenía los rasgos físicos de la niña que estaban buscando. Y ellos, mi padre y mi madre, me preguntaron, porque a pesar de estar tan pequeñita, siempre me dieron la oportunidad de tener decisión y de tener mi propia voluntad. Y les dije que sí, que claro, que me encantaría, que me llevaran, por favor, me llevaron. Y pues me quedé en esa primera audición. Y de ahí pues las cosas se fueron dando naturalmente un proyecto tras él. Y un año después ya estabas haciendo una película o ya tenías dos novelas. Sí. Y ya estabas nominada a premios por mejor actriz infantil. Así es. O sea, de volada. Sí, que fue esta película que ha sido tan emblemática para mi carrera, que es Veneno para las Hadas. Una película que ya muchos consideran película de culto de Carlos Enrique Taboada. Y esta película me dio la oportunidad de estar nominada efectivamente para el Ariel, pero no en la categoría de actriz infantil, sino en la categoría de actriz estelar, al lado de quien después se convirtió en una gran amiga, que es la señora Patricia Reyes Espíndola, que estaba nominada y por supuesto lo ganó por los motivos de luz. Y esa película me dio la oportunidad también de ganar un premio en Colombia y de ganar la diosa de plata infantil y de ganar varios premios. Y pues de ahí efectivamente se fue dando mi carrera tanto en televisión como en cine y posteriormente en ti. ¿Y cómo siente una niña de cinco años ganar un premio tan importante como una diosa? Pues mira, es un momento de mucha alegría, creo que realmente no lo dimensionas, sí lo aprecias, sí lo valoras, agradeces mucho que te lo estén dando, pero no es sino en retrospectiva, cuando uno ya es un poco más grande, que valora realmente lo que significa y dimensiona lo que significa empezar a ganar premios, a ganar estatuillas desde una edad tan temprana. Realmente las críticas más fuertes que recibí por llamarlo de alguna manera, no a mi persona sino al personaje, fue cuando hice Los Parientes Pobres. La gente defendía mucho a Lucerito en ese momento. Entonces Lucerito tenía esta imagen cándida buena y entonces decían, pero ¿cómo? ¿Por qué eres tan mala con Lucerito? No la trates tan mal, no te das cuenta que eres su prima, eres su prima, tendrías que tratarla mejor. Ahí fue como donde más recibí este tipo de críticas. En general eran mucho, como estaba yo muy jovencita también, las señoras me daban consejos, no seas tan mala, estás muy jovencita, no te portes así, tú puedes encontrar a tu propio novio, no estés buscando al novio de alguien más. Sí, fue más que agresión, este, consejos. Quiere decir que tú, que estás haciendo muy bien en la pantalla, el personaje. Sí, y que además generas este sentimiento un poquito ambiguo en la gente de rechazo al personaje, pero afecto a la persona. Claro. Y eso para mí es muy bonito. Hubo una novela muy fuerte, Mariela del Barrio. Soraya Montenegro era la enemiga número uno, y de repente llega Penélope, y le dio muy buenas cachetadas a María. Sí. ¿Cómo fue esa etapa? Porque tengo entendido que hasta la gente te decía cosas en la calle. Sí, 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 bueno, en el momento en el que el personaje de Soraya, este, tiene un accidente y cae de un edificio, pues se dan cuenta que necesitan otra villana, este, decidieron alargar la telenovela, y ya habían matado a Soraya, entonces deciden meter otra villana, y ahí es donde entro yo a cargar este paquete tan fuerte, luego deciden que va a regresar Soraya, y entonces ya éramos las dos villanas, pero fue una experiencia muy linda, es muy divertido para mí, sobre todo con los extranjeros, que estoy en cualquier parte, y vienen y dicen, tú eres Penélope, tú eres Penélope, y sí, claro, este, ellos se les quedó muy marcado, y fue un personaje lindo, porque además se reivindica al final, era un personaje muy humano, que al final, incluso se convierte en cómplice y amiga de María. Manipulada por un hombre, por la pareja. Por el papacito. Por el papacito, exactamente. En el 2004, vino tu protagónico. Así es. ¿Cómo te sentiste? El protagónico de Mujer de Madera, vino en medio de, pues mucha polémica, había iniciado la telenovela con otra actriz, y necesitaban sustituir a esa actriz, teniendo unas condiciones físicas, una edad, una circunstancia totalmente distinta, a la actriz que lo había estado haciendo originalmente, entonces eso ya, implicaba que entraba yo con un paquete extra, no era empezar de cero, un proyecto en el que la gente te identifica en un personaje, sino un personaje que ya se ha planteado, que ya se está contando, yo como actriz de arranque tenía mucho reto. Y además, si a eso le aúnas, que es una actriz muy popular, que tiene una gran cantidad de fans, que estaban muy incómodos, pero que no entendían que no era yo que estaba viniendo a quitarle nada a nadie. Yo era una persona que, como otras compañeras, habíamos hecho la audición, el casting, y me había yo quedado en un personaje que ya en ese momento estaba disponible. Por decisión de Edith, que estaba en ese momento esperando a su bebita. Con todo esto sobre los hombros, fue muy complicado. Fue muy difícil, sin embargo, tengo la gran satisfacción que la novela se extendió. Fue apenas el 22 de abril de este año cuando el primer actor y padre de Ana Patricia, Gustavo Rojo, falleció. Este sin duda, ha sido el momento más triste que la actriz ha pasado, y de esta manera abrió su corazón. Continuamos. Creo que la gran mayoría de la gente piensa que el ser hijo de un famoso abre camino. Y en muchos casos es totalmente lo contrario. Es como tú dices, la gente se vuelve más exigente, la gente se vuelve más demandante, espera de ti niveles profesionales, tal vez aún cuando estás iniciando. No te tienen esta misma consideración y paciencia de cualquier otro que está empezando. Mi padre y yo tuvimos una relación muy personal, muy cercana, también contrario a muchas de las historias que se cuentan en el medio artístico de rivalidades, de dificultades, de alejamientos, de dolores. Yo tuve con mi padre una relación muy cercana de amistad. Aún en sus últimos días, él y yo lo comentábamos todo, lo platicábamos todo, todo lo compartíamos. Siempre fue la persona que más me apoyó, la persona que siempre estuvo ahí al pie del cañón, la primera llamada, el primer comentario, las primeras flores en cualquier estreno. Si no le gustara o no le gustara, siempre la persona incondicional fue él. Pero nada más trabajaron en una telenovela juntos. En dos. En dos, ok. Estuvimos en Esmeralda y estuvimos en su personaje de despedida que fue la última telenovela. ¿Cómo fue trabajar con tu papá? Te diría que fueron experiencias, digamos, en camerinos totalmente distintas entre ambos porque la primera, mi personaje tenía una relación sentimental con Fernando Colunga. entonces mi papi me celaba mucho porque era muy celoso. Entonces se ponía frente al monitor y estaba viendo las escenas de beso y estaba viendo estas escenas y se incomodaba mucho y se ponía muy nervioso y todo el mundo le echaba carrilla, le echaba broma y entonces se salía y entonces estaba como más tenso, no lo disfrutaba nada y a mí me incomodaba el saber que él no estaba bien. Que él no estaba bien y que lo estabas viendo. Sí, entonces era así como ay, qué pena, mi papá está allá afuera y yo estoy haciendo escenas de beso. Entonces fue tan bonito, fue un regalo de Dios el tener la oportunidad de compartir con él todos los días. Conversábamos todo el día, yo tenía la oportunidad de ayudarlo, de estarlo cuidando o que le trajeran su silla, que tuviera su agua, que si necesitaba un suéter, que estar ahí para él y realmente fue tan, tan bonito, tan cercano, tan, tan íntima la relación de amistad entre él y yo, de, de, yo le contaba mis cosas, mis preocupaciones, mis cosas personales, hablábamos de mis hijas, él me contaba historias, hablábamos de los personajes, nos reíamos mucho, mi papá era muy simpático. Entonces hacía mucha broma, mucha gente no se lo imagina porque siempre lo vieron como tan, tan recto, tan caballero, tan formal, tan serio, pero era muy bromista y era muy alegre y era muy divertido. ahorita que me estás diciendo que era celoso, o sea, no lo puedo creer. Muy celoso. Fue un gran abuelo. El mejor. En los cumpleaños él siempre fue el que estuvo atrás de las fiestas infantiles y siempre estaba al lado de las niñas en el pastel y siempre, bueno, para ellas ha sido su abuelito pues una imagen masculina maravillosa, una imagen paterna, que no era un abuelo al que se veía una vez a la semana, una vez cada 15 días o, ay, no ha hablado a mi papá en un mes, no, yo le hablaba tres veces al día si es que no lo podía ver y si no todos los días íbamos y las niñas todos los días lo abrazaban, lo besaban, le decían, abuelito, te quiero mucho. Yo siempre les inculqué, no te vayas sin decir, te quiero, porque es importante que él lo sepa y es importante que tú se lo digas y que no te quedes nunca con ganas de decir, te quiero a alguien que es importante para ti y la mañana fuimos a verlo, abrazó a las niñas, me abrazó a mí, luego las niñas se fueron a una fiestita infantil, afortunadamente, y sentarme con las niñas y decirles, mamita, abuelito, pues era una persona que Dios quería muchísimo y sus personas favoritas, Dios no quiere que sufran, y abuelito ya no veía tan bien, abuelito ya no escuchaba tan bien, abuelito ya no se sentía muy bien y ahora, pues está con Dios y en ese momento, un silencio y mi niña mayor me dijo, se murió, se murió, mi abuelito se murió y la chiquita, la menor que tenía cuatro añitos, acaba de cumplir cinco hace unos días, empezó a gritar, mi abuelito, mi abuelito, no quiero, no quiero, fue de verdad, fue un momento trágico, para mí, nosotras tres, solas sentadas en el jardín, fue muy difícil. Todas esas decisiones, en un momento en el que sientes que te han arrancado una parte de ti, son muy complicadas, no solo es dar las declaraciones, sino que terminan, apagan los micrófonos y tienes que ir a la oficina a resolver los papeles del acta de defunción y tienes que ir a, a que te den el cajón y cerrarlo yo, y fue, fue un día terrible, fueron unos días muy, muy fuertes, llenos de experiencias, muy duras, y luego llegar a casa y darle la noticia a mis hijas, que tienen cinco y seis años, ¿de dónde saqué la fortaleza? La única respuesta que te puedo dar es Dios. Procuro ya no ir tanto a su casa, porque sí, me lastima mucho cuando voy allá y veo todas las cosas, pero yo sé que mi padre está conmigo, yo sé que lo siento más cerca de mí que nunca, lo hizo en vida y lo sigue haciendo ahora, porque ha transitado de su parte física, pero su esencia, su energía, su espíritu sigue aquí. Cuando la gente dice, yo quería mucho a mi padre, no, yo lo sigo queriendo y lo voy a querer siempre y lo voy a querer hasta el último día y sé que el día que sea mi último día en esta tierra, él me va a estar recibiendo allá arriba para darme un abrazo y para mostrarme el camino como me lo mostró en esta tierra. Siendo figura pública y siendo tu papá una de las personas más queridas de México, pues me imagino que en donde quiera que tú vas, te lo recuerda. El segundo, tercer día fui a hacer la donación de unas sillas que teníamos ahí, unas cosas y había una señora que estaba pidiendo dinero, que estaba pidiendo limosna y la señora dejó su alcancía y me abrazó en la calle. Entonces, es muy difícil porque efectivamente a cada paso y lo agradezco, ¿no? Mira, muchas veces los artistas no nos damos cuenta del impacto que tenemos en los demás porque caminamos por la calle y mucha gente disimula, mucha gente no reacciona, pero sabe que estás ahí. Pero cuando vives un proceso como el que a mí me está tocando vivir, entonces la gente sí reacciona. Y la gente además tiene muestras de cariño maravillosas que las agradezco, no es queja, al contrario, lo agradezco enormemente porque es precioso. ¿Has pensado un día decir necesito un fin de semana para irme yo sola, llorarle a mi papá y decirle lo que a lo mejor no puedo decirle estando mis hijas? Sí, sí, desde luego que lo pensé, pero también me queda claro que no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque tengo dos niñas que me necesitan y dos niñas que necesitan que mamita esté ahí y que las acompaña a ellas en su duelo porque ellas también están llorando, porque ellas también extrañan al abuelito, porque a ellas también les hace mucha falta. Están mis niñas, está mi madre, están mis responsabilidades, están mis obligaciones, yo soy cabeza de mi hogar, entonces, pues no, no soy de las que puedan en un momento dado decir, bueno, ahí háganse bolas y yo me voy. ¿Te gustaría una bioserie, una película de tu papá? ¿Te gustaría? ¿La autorizarías? No. No, y te voy a decir por qué, porque él no quería, porque él me dijo, ya, ya no quiero homenajes, ya no quiero que sigan hablando de esto, ya, ya, ya lo que quiero es que todo lo que siga sea en íntimo, en privado y que sigan adelante con sus vidas. En la actualidad, Ana Patricia Rojo continúa con diferentes metas en la vida, dirigir y producir son una de ellas, pero a la par, cuenta con el papel más importante de la vida, el de ser una gran mamá que está siempre al pendiente de sus hijas. Soy Uriel Reina, hasta la próxima.